La historia de Intruder Para comenzar con la historia, vamos a empezar con las cintas VHS Comenzando con la primera grabación, la cual nos narra los acontecimientos que sufre un chico al experimentar ruidos en su casa, los cuales le atemorizan le causan una sensación de miedo, algo no se siente bien para él y es ahí cuando empieza la grabación, donde al comenzar notaremos que los pasillos se cubren de una luz roja la cual adentrándonos más a fondo, encontraremos o nos daremos cuenta de que no estamos completamente solos como creíamos La segunda cinta nos muestra una grabación o una llamada que se hace al 911 la cual nos deja entender que hay un chico perdido llamado Jackson a continuación verán lo que el chico grabó antes de desaparecer Es aquí donde se muestra como Jackson ingresa a la cueva totalmente oscura, desolada dirigiéndose o profundizándose más y más y más encontrándose así con lo que parece ser su escondite del intruso Es aquí donde el intruso sale de su guarida o de su escondite y se muestra con nosotros Ojo, muy importante esta parte, no la olviden ya que lo veremos en el próximo capítulo que es en el fin Y es ahí donde el intruso se muestra ante Jackson dándonos a entender que el intruso también tiene la capacidad de hablar ya que en la primera grabación no se mostraba esa habilidad y ahí nos comenta que ahora que estamos ahí no tendremos ninguna oportunidad de salir Jackson no consideró esa parte de investigar dentro de la cueva y ahora no tendremos otra oportunidad para escapar El intruso nos comenta que ya nos están buscando o más bien que ya lo están buscando ya que como vimos anteriormente hicieron una llamada al 911 quien la hizo pues su padre Es aquí que comienza una persecución del intruso hacia Jackson aunque hagamos lo que hagamos sabemos que no vamos a tener ninguna oportunidad de salir con vida de ese lugar ya que como lo había dicho anteriormente no investigamos la cueva y el intruso está 100% seguro de que no vamos a encontrar ninguna salida Es así como comienza la tercera cinta VHS la cual nos muestra una llamada que tiene un niño con su mejor amigo o amiga en este caso nos dice o nos informa que su madre salió al casino después de eso se escucha una tercera voz la cual es la madre el niño corta la llamada y empieza lo que es la grabación en la grabación podemos ver como es el niño o el chico se encuentra en su cuarto y comienza a pasar por los pasillos bajando las escaleras nos percatamos o se escucha al fondo que hay una voz una voz distorsionada que no es su madre rápidamente el niño regresa a su cuarto y se encierra pero como todos conocemos la historia realmente no sirve de nada que cierre la puerta ya que el intruso sube y rompe la puerta es así como la desaparición de las tres personas en esas cintas VHS activan las alarmas en la policía la policía actuando de manera más rápida optan por hacer un plan de emergencia ante esa entidad es así como la policía opta por una grabación la cual nos indica que debemos hacer en caso de un intruso dicha grabación nos especifica que debemos escondernos y no preocuparnos por lo material ya que más valioso nuestra vida y tiene razón realmente quien se centraría en los materiales cuando te está persiguiendo un demonio que mide más que tú es ahí donde nos damos cuenta que ya todas las personas tienen una idea de lo que los acecha ya que la policía al dar ese mensaje todas las personas optaron por tener cámaras en sus viviendas dato interesante es que podemos interactuar con una pintura que nos envió un tal Ronnie que se mudó días después a Francia y una figura que nos entregó nuestra madre antes de morir es decir que el personaje que manejamos es un niño esta entidad o alternativo va a utilizar todas sus habilidades para imitar las voces muchas de las ocasiones escucharás como trata de imitarlas al momento de que está cerca de la cámara 6 al finalizar la policía puede restablecer lo que son las conexiones telefónicas y ya están en camino a nuestra ayuda finalizando así la primera parte de la casa es así como los acontecimientos ahora estarán sucediendo en un supermercado en el cual igual tendremos la oportunidad de observarlo a través de las cámaras esta entidad o alternativo estará acechando a lo que parece ser un guardia de seguridad en este caso serían nosotros aquí en el centro comercial debido a la iluminación que tiene y presenta la entidad se muestra un poco más humanoide se podría decir de eso nos podremos percatar en las cámaras de seguridad como en todo centro comercial cuenta con alarmas de seguridad estas se activaron al momento de la presencia del intruso es decir el intruso es quien las activa y no es porque se activen solas realmente al parecer él es consciente de que lo estamos observando a través de las cámaras ya que muchas de las ocasiones si prestamos atención él está viendo fijamente a las cámaras dando a entender que le gusta jugar de manera psicológica con sus víctimas es así como que el guardia tendrá que esperar hasta que amanezca ya que por alguna razón a él no le gusta o no le agrada la idea de que lo observen por el día al igual que es más probable que lo atrape debido a esto él trata de jugar con su mente apagando las luces, el sistema y tratando de que él se desespere pero no puede conseguirlo con facilidad es así como la policía llega a salvar al guardia de seguridad el guardia por el miedo y la impotencia le comenta que el intruso tiene la habilidad de utilizar la imagen o la forma de los seres queridos de él es así como la policía le comenta que ya tiene reportes de sucesos que son similares al que le está pasando a él ya al igual le comenta que esa cosa o esa entidad no se puede matar es así como ahora nos centraremos en la historia de un señor que perdió a su recién nacido y a su esposa por culpa de el intruso ya que se paró en medio de la carretera y para no ocasionar una muerte el señor se desvió y lamentablemente perdió a su familia se acuerdan de la parte que les dije que recordara bueno pues es aquí donde comienza todo porque gracias a los vídeos que publicó la policía él se dio a la tarea de investigar en internet y saber la ubicación y paradero del intruso es así como el señor se adentrará más y más a los pasillos y en esto se encontrará un teléfono con el cual se podrá comunicar el intruso o el alterno con él recordándole así los hechos que pasaron los cuales son que él perdió a su familia en un accidente automovilístico esto hace enojar mucho más al señor que perdió a su familia debido a eso se adentra más y más sin pensar en las consecuencias o que posiblemente esto sea una trampa y es ahí a donde llegamos a una habitación la cual tiene una mesa grande y nos comenta el intruso que deberemos buscar algunos objetos para colocarlos y tener una cena debido a eso el señor no le queda otra opción más que completar la tarea que le pidió el intruso llegando así a una habitación la cual tiene un televisor en el suelo que tiene unas imágenes de un choque automovilístico que tienen o describe la siguiente frase tu familia está morida provocando una vez más al señor la siguiente habitación tiene una temática para bebés es decir le recuerda a su recién nacido dejando letras, juguetes por toda la habitación al completar el puzzle saldrá un ente similar a un bebé el cual no durará mucho en matarnos la única alternativa será escondernos y buscar la llave que tanto necesitamos para salir de esa habitación logrando ver la apariencia de ese bebé llegando así a la última habitación que faltaba para completar todas las tareas que nos había pedido el intruso de poner los objetos en la mesa esta actividad no tiene ninguna relación a lo que pasó con su esposa y su recién nacida siendo esta una tarea sencilla bueno a lo que parece ser sencilla una vez que el señor consiguió todos los objetos se dirigió directamente a la puerta que comentó que se iba a abrir cuando completara esa tarea mostrando así un tipo de calabozo o pasadizo que tiene lo curioso es que tiene tres puertas dando a entender que ahí tiene a las tres personas desaparecidas de los VHS comenzando una persecución donde el señor se esconde en un bloque donde el intruso pierde su rastro y decide irse o bueno es lo que parece ya que regresa con más fuerza tras nosotros señor decide escapar de él siendo así una víctima menos de los cuales puede conseguir llegando así al final del pasillo donde se encontraba un hoyo profundo el cual no se sabía donde iba a dar el señor sin pensarlo dos veces saltó salvando así su vida de no ser una víctima más del intruso consiguiendo salir de esa habitación de su escondite de el intruso y al final nos revela que todas las grabaciones que tomó servirán como prueba para la policía que es el intruder llegando a medir una altura de 2.3 metros y teniendo una apariencia de tipo glitch esta criatura es un ya que como pudimos observar en el capítulo 3 él puede imitar la forma de tus seres queridos y también siendo un alterno una entidad que quiere erradicar de por vida a los seres humanos por eso se explican los acontecimientos que vimos en los VHS y en los capítulos anteriores él no sólo trata de matar a unas simples personas no trata de matar a todos los seres humanos al igual es imposible de matar como lo había mencionado el sheriff quieres saber más de qué son estas cosas te dejaré abajo un enlace de un video que explica mejor y a más detalle qué son estas criaturas ya que como lo menciono este es un video de un juego el cual se inspiró en esa o quiero pensar que se inspiró en esa historia del Mandela Catalog es así como culminaremos con esta historia de este juego que fue The Intruder dejándoles por último este video del creador del juego y que se 50